Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy me encuentro, no en mi casa, vine aquí a casa de Carmen. Por allá está, ahora se las voy a presentar. Y vine a invadir su casa. Ahora nos va a hacer el cuento. Carmen, acá se las presento. Muchos ya la conocen de la misma experiencia que han reservado por Airbnb o por Instagram. Muchos vienen aquí a conocer a Carmen. Carmen es popular, Carmen es jubilada cubana y vive en... Bueno, esto no se considera como tal un solar, José. Sí, esto sí viene siendo... Bueno, todo el mundo dice que es un edificio, pero estos son cuartos y viene siendo un solar. Esto es... Todo el mundo dice que es edificio, que no sé qué, pero no. Esto más bien es un solar. Porque estos son cuartos, cuartos que ni tienen baño ni nada. Los que tenemos el bañito adentro es porque se ha inventado, porque se ha hecho algo para... Para poder vivir un poquito regular. Le voy a hacer el cuento de que esto aquí antes, ahorita yo los voy a salir para mostrarles los alrededores de acá del solar. Pero esto básicamente era como un hotel de hombres solos, así era como se llamaba y acá se hospedaban. ¿Qué pasa? Que esto donde vive ahora Carmen eran cuartos del hotel, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el cubano siempre está inventando. Y esto que se encuentra acá es un piso intermedio que aquí en Cuba le llamamos barbacoa. Que casi siempre es de madera. Muchos a ver que otros personas que tienen un poquito de más posibilidades, por así decirlo, entonces lo hacen de cemento concreto. Ajá, ¿no? Pero bueno... Una placa. Una que le dicen placa, exactamente. Pero bueno, como aquí pueden ver, es madera, tablones... ¡Ay! Ya cerraste esta parte de aquí. Sí, se me lo cerró de Maya ahí, más o menos ahí. Esta parte de acá... Pero bueno, se está cayendo igual porque están llenos de comijentos. Sí, exacto. Eso es lo difícil de aquí de tener barbacoa, es que cada cierto tiempo uno debe cambiar los palos, la madera, porque cogen comijentos, cogen bichos. Cosa que la mayoría no hace por la misma situación y porque los materiales están muy caros. Hasta las maderas de estas están carísimas. Entonces, este hueco que ustedes ven ahí, que está de diferentes colores, es porque Carmen casi que se cae de aquí. Fíjense, es peligro. Entonces, se tapó eso. Y fíjense, por acá, esta parte de aquí, es un peligro. O sea, Carmen básicamente solo sube a dormir allá arriba, porque allá arriba no se puede casi que ni caminar, tiene que ser totalmente con cuidado. Tampoco puede haber muchísimas personas allá arriba porque si no, esto se cae. Y así, fíjense que en esta parte ahora tiene que taparlo con una tabla o con algo para que pueda así y poder cambiarlo. Pero oye, eso, eso es un peligro. Pero ahí se me fue el pie otra vez, me destrugué todo otra vez. Ay, por Dios. Estuve todo ahí en el moletón y todo. Pero fue hace poco. Sí, hace poco cuando tú estabas para allá para ver ese lugar. Coño. Primero aquí, ¿te acuerdas? Sí, ese sí me acuerdo que es tremendo. Sí, ahí me di el pie, yo no sabía que la tabla estaba partida. Estaba suelta. Estaba partida. Yo no lo sabía, estaba resentida. Cuando pisé, me quedé guindando ahí. Ah, tuve todo esto, todo esto, todo. Toda la pierna esta, todo. Unos moletones que me salieron horribles. No, imagínate. Eso es un peligro, un peligro total. Y otra cosa es que este balcón que ven acá, que Carmen entiende acá su ropa y tal. Esto de acá también estaba, que se caía. De hecho, se cayó. Se cayó por suerte y por desgracia fue a las 6 de la mañana, ¿no? Más o menos. Que casi nadie a esa hora está en la calle. Y no venía tampoco nadie caminando. Así que por suerte no cayó encima de alguna persona que estuviese caminando ni nada de eso. Y ni le voy a preguntar a Carmen cuánto fue que le costó hacer este arreglo. Porque fue un dineral. Y lo bueno es que aquí los vecinos trataron más o menos de ayudarlo, ¿verdad? Porque si fuera por quien tú sabes que yo sé, por el Estado, fuera como por gusto. ¿Qué pasa? Que esto es un sufructo del Estado, un sufructo gratuito. Que el Estado es que debería venir a reparar este lugar. ¿Ya? Entonces, bueno, en estas condiciones es que se encuentra ahora. Ahora, para no irme del tema que le estaba comentando, que esto era una habitación del antiguo hotel que había. ¿Qué pasa? Que como todos no tenían baños, solo había aquí dos o tres baños. Cuatro baños. Cuatro baños. Dos del lado acá y dos del lado allá. Ajá, que estaban fuera de las habitaciones, que ahora yo se los voy a estar mostrando. Y como, bueno, pasó el tiempo y pasó y muchas personas emigraron, vinieron, esclavos, personas de otras ciudades de Cuba. Y empezaron a vivir en estas antiguas habitaciones. Y por ende no tenían baños. Entonces, cada persona ha hecho como su bañito en cada cuarto. Cada uno en el mundo no va a poderlo hacer. ¿Actualmente? Sí. ¡Oh! Entonces, Carmen por acá tiene su bañito, fíjense. Muy, acá tiene como una pared que es de tabla, la cortina, que está por acá. Acá. Para cuando tú te mañas. Un espejo, un estantico para poner cosas acá. La taza y palangana y tal, porque también se dedica también a lavar para la calle, porque usted es la marinera. Ay, espérate, miren la mascota de Carmen. Oye. Dile que se suscriban ahí al canal. Oye. Niño. Ahora es bueno con nosotras. Mira, papi Carmen. Mira, míralo. Ya, deja. ¿Tú no vas a dejar pasar para allá? Deja, no, no te deja pasar. Mira. Ay, Jenny. Ya, deja Jenny. Ay, Dios, papi Carmen. Te digo a ti. Oye, si yo estaba tranquilita ahí sentada y tú no me estabas picando, ahora porque camina por tu casa. Ah, porque él no quiere que tú estés aquí adentro. Te digo a ti. Mira, mira, mira. ¿Será posible que pueda pasar? Ay, Jenny. Oye. ¿Eh? Sí, me pica a mí también. No me dices el problema. Sí, me pica a mí. No me va a dejar nada. No, no. No me va a dejar todo. Ay, Dios. T traigo. Porque no lo doy, porque me pica. Me pica. Aquí la chancleta. La chancleta. Ya. Es una fierita. No sé, ayer vino una vecina, que me habían dado un detergente para vender ahí, se lo... ¿Y la picó? Y no la dejó. Mira, ella parada ahí. Además, el último día que vino, que hace como cuatro, tres o cuatro días, que ella estaba para acá. Dice, no sé, mi mamá, mi mamá me vino para acá a Cirangue, no sé qué. Nosotros le dijimos, compra refresquitos estos aquí en el barrio chino, que lo estaban vendiendo en 30 pesos, el paquete de esos refresquitos. Sí. La gente lo compra para las meriendas, para eso y los otros, y luego él es por allá. Ella compró, probó, pero... Eso es poco a poco que la gente se va a enterar de las cosas y eso. Claro, eso lo imagino tú mismo, como tú. Y tiene que vender un poquito más barato. Mira, el mismo vestido está en 70 pesos. Exacto, en 70. Yo cuando más lo he visto, en 50. Y donde yo te digo allí, tienes que comprar mínimo 10. Pero, pero vale, el de cola, que es que nadie así venga, vale 26 pesos. Y el de los diarios, los otros sabores, 30 pesos. Pero bueno, que tú lo vendas por ejemplo a 45. Claro. Un poco más barato y siempre le sacan algo. Exacto, claro. Ya. Y la gente casi siempre compra dos o tres, a veces de diferentes sabores. Por ahí, pasa un señor todas las tardes por la tardecita. Cuando cae un poquitico el suelo así. Sí. Él con una caja. 12 sabores, 12 sabores, que los vende a 40 pesos. A 40 pesos. Porque a él, mira que gocea, el que lo llamaron de allá de la esquina, lo llamaron de allá. Sí. Y en la huevita, y allá en la huinera, que yo, cuando yo fui, los refrescitos de eso costaban 37 pesos. 32 pesos. Ahí en el barrio chino está más cerca y cuesta más barato. Porque no hay que ir tan lejos para buscar. Sí, claro. Es que ya ni vale la pena ir hasta allá lejísimo para buscar cosas. A ver. Sí, yo creo que ya todo está... Como ya está igual. En la misma Virgen del Camino, en la Feria de la Virgen del Camino, ya las cosas están igual que ahora es la huevita. ¿Verdad? Ya hace más rato que no voy para allá. Porque le enteré a mi mamá perecido. Sí, tú me lo contaste cuando... Sí, ¿verdad? Cuando nosotros vinimos así. Sí, ¿verdad? Ya que yo te lo contaste. No es fácil. Por eso ya yo no he nunca corrido para allá. Sí, porque tú vas para allá con lo que tú vas a ver a tu mamá. Sí. Exacto. Pero ya ni eso. Ya no... No he nunca corrido para allá. Estaba haciendo un recorrido viendo los precios de las cosas y todo eso. Bueno, los huevos sí vi que estaba caro. Pero estaba buscando también leche. Y la leche, la que vi, que estaba por allá por Centrabana, como de un agrito o algo así, costaba 700 pesos, pero era una leche... Porque esa es leche saborizada. Saborizada. Esa no es leche. Sí, sirve. ¿Pero con sabor a qué? Bueno, según como sea, con sabor a vainilla. De 700 pesos esa es con sabor a vainilla. Esa es más bien para hacer un... natilla. Ah. ¿Ya entendiste? Sí. Esa es para hacer natilla y eso. Pero para tomársela, a mí me gusta la leche fría y sin azúcar. Así. Sí. No me parece que así te vaya a gustar. Fíjate que yo le pregunté y yo, yo no la voy a comprar, porque esto seguro no me va a gustar. Y no... En Ejido también la vi así. Que la señora allá abajo ya hace meses. Ahora no sé si hay o no hay. Y... Y dice la de allá abajo. Y le preguntamos. Yo le pregunté que era... Hace como dos meses atrás, un mes y pico, dos meses. Que Alejandro me había mandado el dinero y yo no tenía leche. Y entonces... Yo le pregunté. Me dijo, en Ejido, en Ejido está 700. Y para allá fuimos, porque bueno, Michelle me llegó a uno estar. Claro. Y fuimos para allá. Y es leche saborizada. Saborizada. Esa es leche saborizada, que eso es para una natilla, para algo así. Pero para tomar como leche. Como leche. No. No me parece que te vaya a gustar eso así. No me parece. Y la muchacha de aquí, de Silvia, que ella compra allá en San Miguel. Pues los dos muchachos lo que me han vendido, pues hay veces me ha vendido es la leche blanca. Ah. ¿Qué es la leche blanca? No, tampoco me gusta. Ah. Que a ti te gusta de la amarillita, de... La leche blanca si me la tomo en batido o en dulce. Pero así como te digo yo, que me gusta a mí. Yo sí me la tomo leche un poquito de chocolate, que a mí me gusta con chocolate. Ah, sí. Y ella, y ella me la ven un poquitito más a la rebaja, así en pesos. Bueno. No. Algo es algo. Esa. Es que hay que buscar lo más económico. Sí. ¿Qué? Muchachos. Mira. Porque ya lo económico aquí ya no... Ya que mil pesos no es dinero, Jenny. No, no. No. Ya que mil pesos en Cuba no es dinero. Nosotros cuando teníamos la tiendecita online, nosotros vendíamos estas bolsas de lienzo. Yo acabo de pasar por una tiendecita que queda en Ubico y San Ignacio. No sé si está con Dios para él. Sí, sí, sí. Que venden cosas, muchas cosas artesanales y todo. Sí. Tú sabes cuánto está esta bolsa? Con otro diseño en la lanza. Mil novecientos veinticinco pesos. Mil novecientos veinticinco pesos. Nosotros vendíamos hasta entre 150 pesos. Bueno. Yo te hice el cuento en los lujos. No. 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 Voy para ti. Yo... Tengo mi diario de mi blumen que no sé qué para no hacerte la historia del tabaco tan grande. Un día después me voy a poner el blumen que no sé qué. Mira, se le fue el elástico. El blumen se puso así. Tú sabes que ahí se anchan. Sí, claro. Y más yo que yo soy gorda y no son blumen chiquitos ni nada así. El blumen se puso así. Sí. Sí. Voy para la gavetita y me dijo, joder, que debe tener algún blumito por ahí que no sé qué. Nuevo. Sí. Nuevo. Mira, mi mierda. Carmen no tenía blumito. Dije, ay, mi madre. Yo no tengo blumito. Bueno, desde el diario así de... Sí. No he arrepiado ni nada porque tampoco. A mí cuando se me hace un hueco, cualquier cosa, los huevos te pago. Claro. Bueno. Manda a mi nieto. Me manda el sorbito para la comida que es para la comida. Viene Michelle. Digo, Michelle, yo no tengo blumen que ponerme. No tengo blumen. Dice, ¿cómo que no tiene blumen? Ay, claro, la historia del blumen que hay, que no sé qué. Que fue para la gaveta y nada. No tenía ningún blumen. O sea, que a veces tú dices, no, tengo ahí guardado. Tengo. Nada. Bueno. Llega más o menos el dinerito que este y todo lo otro. Michelle, me acuerdo, creo que había comprado un cartón de huevo. No sé qué. Viene como al otro día y me dice, dale, vamos a... A ver lo de los blumen. A ver, dale, vamos a dar una vuelta por ahí. Pá, me acoteje más o menos. Un tenis caro y nos fuimos. Galeano, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos por allá arriba por Galeano. Que él fue parando en los lugares más o menos. Él, ¿qué sabe? Porque ya yo no sé ni cómo, ni dónde están las tierras. Porque ya yo ni salgo, ¿sí? Porque para qué, mi hija? No, no sé. Es que para salir tienes que tener una millonada de dinero. Y entonces todo te hace falta porque en un momento determinado te hacen falta las cosas. Bueno, fuimos lugar a... Eh... Dice de Michela, el muchacho de ahí, de la calle esa, donde estaba vendiendo. Eh... Venía un blumen como para ella, no sé qué. Dice, espérate que voy al almacén. Fue al almacén, se metió como media hora por allá atrás en el almacén buscando, no sé qué. Los blumen buenos de esos para jovencitas, ¿no? Chiquiticos los blumen. ¿Y a cómo están? 1,200. ¿Qué? ¿Un blumen 1,200? Eh... Eh... No es... No, no, no. Gracias, pero no me sirve, no sé qué. Pum, salí. Fumo a otro lado. Eh... Brumen... Si ven, pasa para acá. Me tiró así para adentro. Ah... Ahí ven, mira este. Eh... ¿Y a cómo están? 900. Eh... Eh... Fumo a... Es... 1000. Eh... Fumo a otro lado, eh... 1200 creo que era el tercer viaje, el cuarto, el quinto, no me acuerdo. Conclusión. Pasamos para acá, para Montellada, por allá, por... Por... Por Galeano, por allá, y a... Digo la muchis, vamos a ir a... Que a Monta, que a las tiendecitas esas que quedan así ahí. Jejeje. Tuve un muchacho que había ahí. Y dice, ay, sí, mira, de lo más atento, es de lo más... Sí. No, yo tenía, pero se me acabaron. Pero mira, llega hasta tal lugar de no sé qué, que... Sí, yo sé. Brumen para señora, como para usted, no sé qué, da buena así, conclusión. Sí. Mil pesos para dormir. Me ha dejado muerto. Un lumen. Mil... Ya se le puede... Ya se le puede eso. Ya se le puede eso. Porque cuando se le empieza a ir toda la pinta esta aquí... Sí. Ya. 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 Mil... Mil pesos. Sí. Sí. Ay, sí. Estos son los buenos, porque bueno, estos son los que a mí me gustan por eso. Claro. Es un poco también. No quiero... Mil pesos. Los lumen. Sí. ¿Comete un gru fríamente? ¿Tienes? Claro. Pero... Que ni vende, ya lo buscó. Ya me he echado un manteo con el buscillo de tino. Pa' que sepa. Y... 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 Y así al frente... Ahí. Niño. Es que niño. Si eso lo que hay es albergue ahí. Sí, pero que ahí hasta los... Bueno, ahora están en vacaciones. Que dan clases de bolseo y todo eso. Sí, pero el bolseador nada más que quería hacer con yuno y con yuno y con yuno. Y ya lo espantaron de ahí. Están por allá por el parque, por allá donde... Me dijo nada más que quería con yuno y con yuno y con yuma. Y eso es el Estado. Claro. Vaya, tú me disculpa que uno resuelve con los yuma, pero... Sí, claro, claro. En cuanto al tanto a las puertas a que se rompe. Y... Y... ¿Eh? ¿Eh? Eso le daba... Gracias a los cubanos, ni a nadie, ni a los niños, ni a los niños? Sí, tenía ahí una cantidad de... Ah, bueno. ¿Eh? Todo eso lo dejó. Yuma. Yuma. Nada más que venían... Yucato, 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 yucato. Les voy a contar que Carmen hace durofrío. Y mi preferido es durofrío de menta. Y tiene ahora... Miren, estos son los durofríos. Que déjenme... Déjenme sacar el de menta para poderles contar. ¿Dementa anda por ahí atrás, no? Sí, por ahí está más o menos, porque ahí es limpio el frío. Para cosechar el pollito ese que Michelle me compró. Ah, creo que ya vi uno ya. ¿Ya lo viste? Sí, sí. ¿Y qué es de los otros? ¿Mantecado? Naranja. Ah, naranja. ¿Eso fue unos paqueticos de taranjas esos que te regalaron? Sí. Y yo cogí los y... Para no... A mí no me gusta mucho el refresco de paquetico ese. Miren, este es de menta, miren. A mí me encanta todo lo que sea de menta, caramelo de menta, chicle de menta. Todo menta me gusta. Chocolate con menta también. ¡Esta! Todo de menta me encanta. Y bueno, fíjense que estos vasitos, como pueden observar, miren bien. Antes era de yogurt. Pero aquí como en Cuba nada se bota, sino que se recicla. Acá Carmen lo coge para poner los durofríos. Que básicamente es un refresco que tú lo congelas y le pones un palito. Y listo. Durofrío para el calor especial. Aquí viene cantidad de los niños a comprar. Y miren aquí como Carmen tiene los... Los vasitos, miren. Cantidad, cantidad. Así que hay. Le encanta. Me encanta. Pero sácalo para que lo vean. Sí, voy a sacarlo aquí. Para que lo puedan ver. A ver si te faltas el palito. Mirá allá tu cuerpo de paso el chavo. ¿Está? Preciosa. Pedícate el culito para que no te hagan más de ojos. Yo no hago más de ojos, pero bueno. ¿Cómo tú no sabes cuándo hacen más de ojos? Yo no sé si yo hago más de ojos. Entonces yo no le celebro nada a nadie. Ah, bueno. Por ejemplo, si yo veo un bebé, un niño. Yo no le digo, ay, qué bonito. Yo le digo, ay, qué cómico. Yo así. Ah, porque claro, como no sabes, ¿verdad? Porque como yo no sé, no sé cómo es que uno... De hecho, mi mamá... Miren, ahora voy a hacer una historia, pero bueno. Miren cómo es el duro frío. De menta, qué rico. Para estos calores. Miren. Miren. Yo de comerle ayer, por eso es que está así medio... Está bueno, está rico. Está riquísimo. Una vez, mi mamá me hizo el cuento, que yo estaba de bebé. Y... Eh... Yo tenía... Ella me dice que me tenía como tapada. Fuimos a Parra, a ver a la parte de la familia nosotra vez, y ella me tenía como tapada. Y en la parada, una señora tapada, y nada más que se me veía, dice que el brazo. Y una señora le dijo, dice, ay, qué bonita su hija, qué gordita se le ve la del brazo, que no sé qué más. Y ya, la señora se fue. Y dice que cuando ella subió en agua, y se bajó, dice que yo tenía fiebre. Increíble. Y cuando ella me hizo ese cuento, y después escuché otros cuentos más de otras amistades, que me han dicho, más han hecho. Y yo, yo no sé si yo hago mal de ojo, y entonces yo a nadie, yo le celebro nada. Yo tenía una tía, hermana de mi mamá difunta, o Mayla, la más chiquita. Sí. Hermana de mi mamá. Purecita, ella era buena, pero conforme era buena, ella tenía unos ojos malos. Verdad. O cualquier cosa que... Malo, malo, malo. Me cuenta mi mamá, mi difunta madre, que Dios la tenga en la gloria. Que ellas vivían en Matanzas y eran jovencitas. Y dice que pasaron, que ellas vivían, porque nosotros somos de Matanzas. ¿De ellos pasan en Matanzas? Del mismo Matanzas. Ya. ¿Jovellal queda muy lejos del centro? No. No era tan lejos. Ah. Hay tu película ahora ahí. Sí. Eso tú, eso para allá es lindísimo, Matanzas es lindísimo. Bueno, por lo menos a mí me gustó. Dice que iban pasando por una cuadra y una señora, dice que tenía, en la reja, una ventana, así, tú sabés, las ventanas esas de hierro grande, de las casas de campo, vaya de los lugares. Dice que una mata de esas de, de esas de, las matas que se forman enredaderas. ¿De uvas? No. Malanguitas. La negra, la negra, la negra con un campo. Algo existe. Claro. Porque una persona que, que de momento así, celebre algo y luego de eso, pase algo, todo lo contrario a lo que ella dijo. Sí, el mal de ojos sí existe. Sí existe. Sí existe. Sí existe. El mal de ojos sí existe. Y tú quieres ver de brujería más grande que los ojos y la lengua. Así es, no es. Yo no creo ni en polvo ni una pinga que me eche en polvo. A mí todo eso es... Eso, eso decía mi abuela. Eso decía mi abuela. Eso decía mi abuela. Y la lengua. Y el pensamiento. Esas tres cosas. Qué más. Final. Qué más. Exactamente. Y por eso, ahora les comento, que por eso es que aquí en Cuba, los cubanos, la mayoría, no cuentan sus cosas. Precisamente para que no hayan malos pensamientos ni malos ojos, sino como que ya cuando esté todo sólido, confirmado, de que ya al otro día va a suceder, entonces uno lo comenta con ciertas personas. Mira, porque es que aquí en Cuba se ha perdido un poco la humanidad, la hermandad que había aquí ya. Ya, ya aquí está esto, como quítate tú para mí y tú tienes, o yo tengo y tú no tienes, y échate para allá, y por qué, y... No sé, amor. No sé, amor. No sé, amor. Oye, la humanidad está malita, mami. No sé, amor. No sé, amor. Ya la gente no piensa en que, ay, mira, qué bueno que... Que... Ay, que prosperó, que no sé qué. Que prosperó, que no sé qué. Que no sé qué. No. Y al contrario, en vez de decir, no, que prosperó, que bueno, que no sé qué, coño, si ella puede, yo también lo puedo hacer. Voy a seguir su ejemplo, voy a... No, no. Ay, ojalá que le vaya mal, ojalá que no sé qué. Aquí eso ya... Aquí es verdad que sí se ha perdido un poco. En Cuba se ha perdido un poco el humanismo aquel que había. Sí. Independiente de que la cosa está muy mala. Sí, exacto. Que ya hay personas y personas. Que a todo el mundo tú no le puedes decir, cómete un plato de comida, porque yo estoy pensando que mañana que como. Exacto. Ah, si me pierdo un poquito de arroz, yo lo guardo y mañana yo como eso y yo como. Exacto. También es la misma necesidad, la situación... La misma situación que hay en el país. Ya la gente... Mira, no se me olvida, una vecina de él, San Miguel, un día fue a la casa a ver un poquito de sal. Literal, en la casa no había sal, lo que quedaba era una cucharadita. Y no... Y se le enseñó y todo, para que no ven sana, que uno no quería darle y todo eso. Claro. Eso es lo que yo dijo. Ay, dame la mitad de esa cucharita. Yo me quedé. Es lo que yo te digo, bebo. Yo me quedé. Que no quedas bien. Exactamente. Si no se la dan, es porque no se la dan. Y si se la dan, es porque ya se la diste o no sé qué. No, y a veces si se la dan, la gente misma dice, ay, pero qué poquito. O sea, pero es lo que podía darte. Pero si no tengo, para darte. Y si no tengo, para darte. Cuando tengo, tengo. Y cuando puedo, puedo. Y aquí la situación, un paquete de sal aquí vale 150 pesos. Exactamente. Te vuelvo y te repito, hay personas y personas. Porque ya ni por la bodega te puede... Porque tú vienes. Porque tú vienes. Yo creo que no te va a faltar todo. Ay, mija. Por la libreta lo único que dan es, cinco libritas rock, porque hasta las dos que dijeron que eran gratis, que nos iban a regalar, no nos están componiendo en el... que son las siete libras. Te vuelvo y te repito, hay personas y personas. Tú vienes ahora y me dices, ay, Carmen, yo voy para mi casa a cocinar y no tengo sal, y la calle ahí yo la comparto contigo. Pero viene otro más atrás que nada más que se mete la vida viviendo. Vende su maldad y le digo, no, no tengo pipo. Tú me disculpas, pero no tengo. ¿Me entendiste? Entonces, imagínate, la humanidad está así por la situación que tenemos, por todo, una serie de cosas que no... Es complicado. Mira, ¿desde cuándo nos dan un cafecito en la bodega? Que antes tú decías... Yo que estaba liado con chichero, pero por lo menos... No, pero bueno. Ya tú estabas adaptado ahí. Tú te haces unos cien años al cafecito por la mañana. Para el día del día. Y llegaba, y llegaba, hoy era 30, el tranquilo, y tú decías, ay, qué rico, mañana, primero qué rico, voy a coger el café. No sé, hermano. ¿Cuántos meses hace que no vienen? Chica, nosotros los diabéticos no nos quitaron la leche, el pollo, todo. No nos dan nada. Mamá también tenía cosas de diabetes y se las quitaron. No, no, se las quitaron, no, más nunca vino nada. Yo más nunca me ocupaba. Hoy estaba yo en el balcón, o ayer, no sé, no me acuerdo, pensando yo, yo no sé si mi dieta está vencida o no está vencida, porque más nunca me cuidaban en eso. ¿Más o más nunca? Bueno, por ahí tengo ahí un papel del año pasado, que no alcancé en la carne, que se me venció la dieta, y que era para comprarlo en... Eso que se compra que fuera en la carnicería. Sí. Ah, y por ahí está el papel todavía, que creo que era de julio del año pasado, me parece que anda por ahí. No pasa. Así que ya tú sabes. Y entonces imagínate, la situación está durita, está durita. La situación aquí en Cuba está muy, muy grave. Y nada... Yo creo que quien más, quien más sufre, toda esta situación son los mismos ancianos, los jubilados, porque el que es joven inventa. Como uno dice, perfecta que está mala, pero bueno, tengo la fuerza de decir... Mami, porque los jóvenes... Aquí, allá... Por aquí, por allá... La mayoría de los jóvenes, ¿por qué no se reviven ni por qué hacen nada? Porque viven y mueren... No, sí. Tomando cerveza, viven en el químico, en la droga, en lo no sé qué, en lo no sé cuánto, en el calle. Sin palabras. Sin palabras. Por lo que estaba... Yo he visto videos en internet de... ¿Tú no viste el video? ¿No viste? A ti no te salía el video. A mí no me salió, pero a mí no se le salió. Que yo... Me quedaba... El video de cuando empezaron las clases, en una secundaria de por aquí, de La Habana Vieja. Un chiquito... Los muchachos... Una botella de ron, que en vez de hoy empiezan las clases, ¡eh! Salió por aquí. Por aquí salió... Porque la vecina, allá al lado, Maldés, me lo dijo. Y Michelle... Y... Y la novia de Michelle, que estaban ayer aquí, lo estaban mirando. Que fue que yo lo vi. No sé en qué secundario, por aquí. A un perteo. A un perteo. A un perteo. Y el químico y la droga, está al tolete en la calle. Yo vi los otros días, porque a mí me entra muy poco... Cosa de... Sí, cosa de esas por aquí. Pero vi el otro día que un muchacho que salió... Con un cartel que dice que en su barrio... Estaban vendiendo químicos. Que valía menos el químico con una... Una... Una lata de cerveza. Por ahí lo vi, no sé si es verdad o mentira. No sé si es verdad. 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 Entonces, la mayoría de los muchachos es droga. Cerveza. Cerveza. El juego al interés que está por ahí, que si no se crece y ya. Más nada que... Sí. Dime algo Fernández. Dime algo Fernández. Mira. Todo es sin palabras. ¿Qué es verdad? Sí, amor. Entonces, imagínate tú. Un kilogramo de leche te vale 1200 pesos. Yo misma. Que soy diabética. No, mija. Si eso no es mi leche. Eso tienes que echarle por lo menos 5 o 6 cucharadas. Para que te quede buena, más o menos, regularcita la leche. Para tú decir esto. Si mi nieto me lo dice. Abuela, ¿qué será eso que tú dices que la leche es en polvo? Si la leche es de la vaca, abuela. Mi nieto al rato me lo dice. Yo misma por la tarde yo no como. No apetezco un plato de comida. No apetezco un plato de comida. Yo en un pancito con algo. Algo ligero. Una galletita. Así mismo estamos haciendo nosotros. Almorzando y por la noche con el mismo algo ligero. Un pan con algo. Algo ligero. O algo refrescante. Hace muchos calores. Para acostarte llena. Exacto. Te cae mal. No sé bien, no sé cuánto. Una mala digestión. Yo ya que tengo 70 y pico de años, ¿para qué es eso? No puedo estar en esa cortándome. Aparte. Mami. No hay tampoco para hacer dos comidas. Sí. Un punto, un segundo. Bueno. Pésame la tijera. Se va a pelar mi marido. Ah, se van grabando. No, no recuerdo. Sí, ya lo que vino fue a grabar para mandar para afuera. Para ver. Ay. ¿No ves más pelas a tu esposa? Le corta la... Si son cuatro fiores negros que tiene cabeza dentro. ¿Y el señor no está picado? Que no, pero... Que no. Casi, casi. Casi, casi. Ahorita no la dejaba pasar para acá. No, no. Si conmigo se paja. Oye. Conmigo se paja. Mira. Ahí es Yasmín para ahí. Para coger el detergente aquí. Y Yasmín no pudo pasar para acá. Ahí dice Yasmín. Aquí no vengo más. Aquí no vengo más. Esa es peor que Sofía. No. 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 Así es mejor. Y este no pico ahora a Jenny. Porque Jenny le dio la vuelta. Porque si no... Se nos mueve, se me cago. Mira yo. Yo estoy sin zapatos. Con las sandalitas esas, de... Esas. Que Anai me trajo de... De cuando estuvo a Alemania que era. Que me las trajo. Es lo único que yo tengo. Para salir para... Eso es lo único que yo tengo. Yo no tengo más nada. Es más bueno. Y las chancretitas de andar que tengo. Ella que me dejó como dos par y esto. Pero no me las quito de los pies. Que son las únicas que yo he visto. Ahora. Ya compré hasta un par de zapatos. Comodito un par de... Antes con... Con doscientos, trescientos, cuatrocientos pesos. Tú te compraba un par de chancuelitas de esas. Que tú decías. En los merolitos. Pero no importa. Ibas bandeando. Digo, estoy dando con eso. Ahora son cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil. Lo que te da son todos de pie y de columna. Porque como son tan planas. Sin palabras. Cuéntame. A ver tu mamita. Sin palabras. Mira, yo tengo un arreglo de los pies. Ochocientos pesos el arreglo de pie. El otro día que... Yo no me pinto las uñas en los pies. Yo nada más que me las corto. Me saco las cutículas ahí. Cuando hay una de esas. Yo misma tengo una pinturita. Y yo acá las uñas. Eso mismo fue lo que yo hice. Ya hace ya. Como un mes. Viste. Que Michelle quería que... La niña de... La mujercita de él. Iba a bailar en el América. No sé qué. No sé cuánto. Me dijo. Bueno. El domingo. Que ya... Me saqué la entrada. Y fui porque... Él me vino a recoger. Y dije. Bueno. Déjame pasarme un poquito de pintura. Ahí. De los pies. Wow. 800 pesos. Yo me quedo loca. Yo estoy desorganizada. Me estoy actualizando conmigo. Y mira. Hay muchachito. Y eso tú. Como anda. Hablaste de que ese grato no lo veía. Tú qué. Juan. No empieces a joder. No. Y la niña. Trabajando. Ya. Viste. Como lo pico. Niño. Y eso. ¿Tú llegaste ahora? Sí. A pelar. Me abandona. Y eso. Me abandona. Se lo dije a Jenny. Que tú hacias una tonga de día que tú no venías pa'ca? No. Tienes que decirle a Irán que te apela. y ahora donde te vas a pelar a esta obra claro me voy a meter en un poco de casa me voy a meter en ningún lado o mucho bueno allá tampoco me voy a lanzar mi mamá me voy buscando azúcar el azúcar está 800 y aquí como hay en todos los lugares que ha pasado no, yo iba a limpiar y eso porque voy a coger algo por la tarde ya lo voy a botar no tiene ninguna alforera por ahí para llenar bueno hijo, a aquellas que están ahí esta se la dio a mami porque se rompió eso y no tiene para... mira esta y la sub quiero que me la llene si es que se van a ocupar de esta porque esta está que apenas... si que lo dejaba mañana oye chico no le ha hecho nada fíjate que no estoy ah bueno pero el no quiere a nadie aquí imagín esta tiquitica es una basura ah bueno yo tengo una que la compre y da más prensión o cuatro ven, ven esta tiene más hueco ha salido me rompió el cagar ahí me a ver cual cogiste esta tiene más de un pie de hueco esta buena se le rompió el... eso va a prender esto ay ay no se me da nada por aquí nada por aquí nada por aquí y acá no hemos ido los tuyos no tiene quedan dos o tres aquí para acá para donde le mira bien bueno ya salí de casa de Carmen hemos chismeado ustedes no pudieron ver cantidad pero cantidad nos hemos puesto al día y hemos hablado de casi todo lo que tiene que ver con Cuba así que ahora les voy a mostrar un poquito sobre lo que es el antiguo hotel que había aquí de hombre solo por acá tenemos este pasillo que tiene acá como una ventanita todo esto que tienen puesta son cuartos ya por aquí me voy a pasar mira otro cuarto por allá arriba y tal ahí estoy lavando y por acá este acá al doblar es donde vive Carmen y esto es un uno de los baños que había aquí en el hotel que miren está creo que está clausurado o está cerrado no sé bien ah no está abierto está haciendo firmando ah miren está abierto tiene tremendo mal olor está en candeliche pero bueno así se encuentra vamos a cerrar aquí y por allá hey como bien bien está bien y bueno como pueden ver por allá también hay más casas y por acá es otro pasillo que también como pueden ver también hay más cuartos esto también era otro de los baños y para allá atrás aquí como tienen las cosas y para allá atrás creo que también había otro baño que ese sí a veces si tiene candado ese sí que está cerrado por acá aquí está el otro baño un fregadero algo así como para lavar fregar no sé donde está y esto de aquí y así está por acá arriba así se encuentra este este pequeño solar y las escaleras que están bastante peligrosas aquí y así y así así se encuentra este solar miren a Carmen recogiendo acá las toallas que lavó viene a hacerle la visita a tu mamá así acá donde la cuadra donde yo vivía estaba alquilada que está por allá la casa el gato anda metido en una de las casas por ahí que se mete no lo he podido ver y esto es acá que todavía hay personas aquí en el albergue bueno eso no es un albergue como que así está y donde dan clase de bolseo así que bueno mi gente espero que este videito les haya encantado vaya que mejor realidad de una jubilada que este videito que les acabo de mostrar así que recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y nos vamos a continuar